Amigos, efectivamente, estamos jugando a Fortnite en un maletín que hemos creado nosotros mismos. Pero, espera, ¿no has visto el vídeo? ¡Rebobina! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Trems y os doy la bienvenida a la Playstation House. Aunque más que house, es un templo, un templo de sabiduría gamer, donde todos aprenderéis muchas y muchas cosas. Si queréis más vídeos como este, ya sabéis, un buen likeazo y un comentario con cosas, con ideas. Porque en realidad, aquí estamos a vuestro servicio. Bien, lo que traemos hoy es lo que prometemos en la miniatura y lo que prometemos ahora en la intro. Vamos a construir un maletín para que te puedas ir a estas vacaciones con tu Playstation 4 de viaje. Y es tan sencillo, amigo, tan sencillo como pasarse el Crash Bandicoot en modo... Bueno, en modo fácil... Es que en verdad tampoco es tan fácil. Esto es muy fácil. Es como... Tan difícil como Journey. Que es ir pa'lante. Y ya está. Pero antes de comenzar, lo que necesitamos saber es... ¿Qué vamos a utilizar para hacer este maletín? Atención. Lo primero que necesitamos es una Playstation 4. Dependiendo del tamaño de nuestra Playstation 4, necesitaremos un maletín un poco más grande o más pequeño. Luego utilizaremos una tablet con salida HDMI, velcro industrial, un ladrón y, por supuesto, todos los cables que acompañan a estos elementos. Muy bien, arte maníacos. Ya tenemos los materiales. Ahora lo que vamos a proceder es a montar esta movida. Bien, vamos a proceder con la parte más importante que es el maletín. Os voy a explicar qué tipo de maletín necesitamos y es este de aquí. Este maletín es un maletín de aluminio. Se utiliza para equipamiento de fotografía, de vídeo, para guardar cosas valiosas como unos huevos de Fabergé, por ejemplo, que se utilizan mucho. Están muy de moda. Y viene con estas placas, ¿de acuerdo? Viene con tres placas de estas que, como veis, se pueden dividir. El replantor. En realidad no tanto va que el replantor, pero bueno. Lo que vamos a hacer es retirar el primero, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo aquí y vamos a medir nuestra Playstation 4 para darle un encaje. Dejar unos tres cubitos por detrás y el resto por delante para que nos quepa el CD para entrar y salir en caso de que vayamos a utilizar Blu-ray. Si vas a ir de viaje, lo suyo es que tengas la mayoría de juegos descargados posibles en vuestra Playstation 4. Simplemente hay que hacer una pequeña hendidura y retiramos los cuadrados que nos sobren. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Retiramos los paneles que nos sobren. Esto lo podemos tirar o rellenar un cojín con ello. Vemos ahora como nuestra Playstation 4 encaja perfectamente. ¿Podéis apurar un poquito más? Yo no lo veo necesario. Entonces ahora colocamos esto aquí. Ya encaja perfectamente, ¿vale? Sacamos la Play, sacamos el corte que hemos hecho, sacamos el segundo panel y ahora sí colocamos este aquí. ¿Por qué, Tony? Una vez tengamos colocada nuestra Playstation 4, ¿vale? Aquí irán los mandos y esta va encima que ejerce de protección. Así, si impacta por cualquier cosa la pantalla con nuestra consola, ninguna de las dos corre peligro. Safety first. Hecho esto, vamos a proceder con el corte para la pantalla. Chicos, es sencillo que no veas. Bueno, vamos a utilizar esta especie de tablet pantalla y estas están bastante bien. Su precio suele oscilar los 200 euros, podéis encontrarlas por menos. Y esta es 4K, entonces salió por unos 200 euros aproximadamente. No ocupan nada, tienen entradas HDMI o micro HDMI o mini HDMI y también tienen entradas USB-C. En fin, now vamos a medir esta pantalla y vamos a ver qué parte tenemos que cortar. Esta parte de aquí es madera. Entonces vamos a retirar el foam este que está aquí. Una medición bastante a ojímetro la mía, pero es que tengo un muy buen ojímetro. Lo tengo de este pequeño, súper bueno y lo mantengo. Así que vamos a proceder con el corte. Lo bueno es que se alinea súper fácil porque como hay tantos bultines, es súper fácil de alinear. Lo colocas ahí entre los bultines y estás. Lo suyo sería que introdujeseis primero el cúter. Cuando rasquéis madera, pegáis la hoja a la pantalla y os va a quedar exactamente como la pantalla. Ya veréis que esto sale como una pieza de una tarta. Lo bueno es que no tenéis que dejar espacio para los cables porque como es acolchado, vais a poder meterlos por detrás de la espumita. Creo que he hecho el corte bien, pero vamos a comprobarlo ahora. Ahora, obviamente esto va a estar pegado con su cola a la madera. Pero veis, vemos la madera que está debajo. Lo siento, tienes un nuevo propósito. Acolcharme la vida. Mirad, ponemos ahora, ¿veis? ¿Qué os parece? Ya así está pepinísima. Vamos con el velcro. Lo colocamos para no tapar los altavoces en casa, por lo menos para tener un audio de referencia. Si recordáis bien, podemos conectar los cascos directamente a nuestro mando y que se escuche todo el audio a través de nuestro mando. Así que, bien. Ahora, fijaos lo difícil que es. Despegamos la segunda parte, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más de ASMR. Lo bueno del velcro es que lo podéis quitar, volver a poner, quitar lo voy a poner y podéis enderezarlo manualmente. Pero yo os recomendaría que cogesis uno de los lados, que ya habéis cortado súper bien, y lo dejaseis caer porque debería quedarse perfecto. ¿Lo veis? Niquelado. Esto. Aquí atrás. Y no se cae. Vale. Aquí tenemos el cable de alimentación de la tablet. Lo veis, mirad. Estamos aquí detrás. Clic. ¿Vale? Y lo llevamos hacia adelante. También aprovechamos la tesitura para enchufar nuestro micro HDMI que va por aquí. Si podéis encontrar un cable de HDMI que no sea muy largo, pues mejor que mejor porque así os ahorráis cablerío que en realidad no lo quiere nadie. Lo que voy a hacer va a ser meter esto por debajo, de acuerdo, del foam, este de aquí, para que quede lo más disimulado posible y salga directamente por debajo a nuestra PlayStation 4. Tenemos el transformador, ¿vale? Y tenemos el cable HDMI que va a ir a la consola. Vamos a colocar la consola, a ver que todo está bien, que llegan los cables a su sitio y demás. Quitamos el foam, ¿vale? Le hemos hecho un pequeño corte y ahora os explico por qué. Lo primero que tenemos que hacer es conectarla, ¿vale? HDMI que es el segundo cable más importante que tenemos que conectar, ¿de acuerdo? Lo hacemos así un poquito arraple, que se llama, y lo dejamos aquí bien oculto. Y ahora vamos a por el cable de alimentación de la PlayStation 4. Bueno, veis que hemos cogido los cables, los hemos metido por debajo, hemos levantado el foam este, los hemos metido por debajo. Están ahí, ¿vale? Recogiditos y ahí limpitos, ¿vale? Como esto es un transformador que es un poquito más gordito, lo que vamos a hacer es hacerle un hueco en nuestra espuma. ¿Vale? Fijaros en la triquiñuela, ¿vale? Esto lo metemos debajo y fijaros cómo... ¡Voilá! ¡Desaparece! ¿Habéis visto? Prácticamente es invisible. Más o menos, chicos, lo tenemos ya aquí amoldadito y ahora tenemos nuestro mando. Podemos hacer unas hendiduras. Aquí quitamos unos cuadraditos, por ejemplo. Le damos tuk-tuk. Y ahí tenemos nuestro mando acolchadito y equipado y seguro. Todo esto, chicos, depende del tamaño del maletín que lleve cada uno, del tipo de consola, de si quieres llevar un mando o dos mandos, si quieres llevar el mando aparte. ¿Vale? Bueno, vamos a proceder a encender la consola. Como estamos en el estudio, tenemos un cable, la hemos conectado por cable, pero podéis conectarla por Wi-Fi. Si estáis en un hotel, en casa de vacaciones, lo que sea, whatever y whatever, la encendéis y vais a ver ahora cómo... ¡Pam! Ahí está. Y abierto en mi juego favorito, Fortnite. Aunque me gusta más jugar 4day. Pues ya estaría, chicos. Perfecto funcionamiento. La pantalla se ve que no veas. De hecho, mirad, vamos a quitarle esto que está mucho toque. A algunos os encanta esto. Y ya este momento... ¡Oh! Es oficial, amigos. Es oficial. ¡Bum! ¿Qué más quieres? Importante, chicos. Antes de cerrar el maletín, tenéis que desenchufar los cables, porque si no... ¡Probleme! Bueno, vamos a darle un último toque para que se sepa que es un maletín de PlayStation. Si no queréis que se sepa y pensé que la gente piense que es un asesino a sueldo, también me parece perfecto. Pero bueno, tenemos aquí una plaquita, ¿de acuerdo? De vinilo. Hemos impreso el logo de PlayStation debajo. Y lo que vamos a hacer es hacer una plantilla para luego pintar con gráfico. ¡Hala! Aquí lo tenéis. Esto es un extra plus, extra plus, ¿vale? Las partes de aluminio las voy a cubrir. Para que quede bien guapote. De hecho, lo vamos a poner aquí como un poco en el lado, ¿vale? Vamos así. Y damos... Ahora lo veis. Bueno, chicos, yo me quedo aquí dándole unos últimos toques aquí a mi maletín. Yo, mi recomendación es que si os ponéis a enredar con sprays, lo hagáis con cabeza, ¿vale? Yo estoy aquí haciendo una escabechina importante. Pero a mí me molan las escabechinas. De hecho, parte de la gracia de esto es que salgan cosas mal. O sea, todo bien, es como que es esto, bricomanía. En fin. Esto es PlayStation House, chicos. Soy Tony, así me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Suscríbete al canal!